Ayer tarde yo cantaba Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Y los almendros lloraban Que los almendros lloraban De la infinita alegría Que los almendros lloraban Que los almendros lloraban De la infinita alegría Que bonita, que mi niña, que bonita Cuando duerme que parece una amapola entre los trígales verdes Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme que parece una amapola entre los trígales verdes Jugaban al escondite, jugaban al escondite el sol con los limoneros Los almendros se asomaban a su ventana y miraban por ver dormir a un lucero Los almendros se asomaban a su ventana y miraban por ver dormir a un lucero Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme que parece una amapola entre los trígales verdes Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme que parece una amapola entre los trígales verdes Trígales verdes, trígales verdes, trígales verdes